4 sí feliz y qué onda chicos y chicas de youtube aquí esperamos de los siete tres un nuevo vídeo en este juego que es nuevo en el canal que es nuevo para mí también se llama gun crafter en este caso me lo recomendó un amigo muy íntimo pero íntimo íntimo así que dices me lo recomendó spider craftero un saludo para él y gracias por la recomendación justo cuando me lo acaba de recomendar lo estoy grabando porque dije que va que va voy a ver qué qué onda con este juego nunca lo jugado si lo he llegado a ver por ahí pero no sé por qué nunca lo jugué que tengo que hacer ok construir un arma está claro porque de aquí según construir el game vale ahora es una mesa de crafteo que tengo que hacer tengo que poner puedo poner mis armas aquí y como de cancelar miren a mí me había parecido un tutorial cuando entré a la aplicación antes de abrir todo esto ni me parecía otra cosa yo me quedé de what the fuck que qué es esto lo que creo que es así no 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 a la voy a hacer así porque porque me gusta me gusta cómo se ve no es que esté ridículo cómo está esto esto debería hasta la manija es acá así que esto es un arma no ya digamos que es un arma bien perfecto vamos a guardar mi arma mi arma uno vamos a dejarla sin arma uno y vamos a ponerle en jugar arma uno jugar primer nivel practicar invitar jugar a jugar con amigos ay qué padre así que te puede invitar a ti bueno no no te puede invitar a ti para prespar el cráter porque tú no tienes celular y eres un malvado que no quieres jugar conmigo spider 07 44 ahí está ok enviar vamos a esperar a que envíe mi nombre y pues que no sé cómo se juega esto jugar buscando partida es que es online anda qué mal rollo lo gols lo what un logro desbloqueado qué 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 espérate espérate aunque con este me muevo y tocando del otro lado de la pared no puedo final de esta cosa y talla casi latino está no está porque no le dije qué suerte tengo soy muy mal la puntería genial rompete se me acabaron las balas tengo que recargar ok recargo bien y qué ahora qué tengo que hacer qué diablos tengo que hacer ahora cómo avanzó tú anda y tengo que destruir todo cierto cierto ya ya no tengo que masacre que que derrota no entiendo qué tengo que hacer qué tengo que hacer tú a destruir los bloques supongo ya con eso ya me hago el más pro y el que haga más puntos supongo que gana no algo así no entiendo es que es la primera vez que juego déjenme en paz yo nomás estoy disparando a la bestia a la bestia recarga mi arma está súper cutre pero bueno recarga recarga vamos a disparar y quién ganó quién ganó naina ha ganado soñé la masacre genial victoria ahora sí gané ya voy a entender que no sé ni qué 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 onda es mi primera vez así que entiéndame pero por qué ganó echemos otra partida ah pues bueno revancha vaya 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 ok ya entiendo de qué va esto recarga 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 esto es todo el juego en serio esto es todo el juego yo pensé que iba a ser algo así como un shooter súper épico pero aquí yo que sé no me va ganando este tipo como es que me va ganando este tipo no como es que me va ganando este tipo es recarga recarga vamos a atacar recarga no pero por qué perdí o gané gané o perdí derrota premio hacemos otra partida no voy a probar otras cosas que no sé qué onda ok estoy aquí en una modalidad que se llama granja creo que tengo que diablos hacer voy a plantar esto supongo lo planto ok plantó mi mi zanahoria y luego qué crece ajá y luego ajá y luego qué diablos tengo que hacer disparar o no sé qué diablos tengo que hacer aquí no tengo ni siquiera munición no sé si tengo munición yo no tengo cinco de munición pero qué tengo que hacer eh por qué no me dicen qué tengo que hacer por qué eh no puedo disparar a la ventana y escaparme por ahí uy sí puedo disparar a la ventana entra más sol 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 no quiere tengo que esperar 554 segundos o sea que son cuantos 5 minutos más o menos por qué no son más no de 60 a 1 de 2 son 120 de 4 son 240 de 6 son son ay ay mira aquí me llega tu spam vale eh spider crap para qué haces spam voy a esperar a que acabe esta cosa supongo yo es el momento donde tengo que esperar a que crezca una maldita zanahoria una zanahoria jeje 371 minutos segundos ay por qué tengo que esperar tanto por qué no hay una cosa como los polvos flu o o o o el polvo de hueso de minecraft que 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 pueda utilizar y que es casi súper rápido y que gano con esto o sea la pregunta del millón que gano con esto creo que sirve me doy una idea y supongo que será como arma no servirá como arma o algo así yo que sé pero servirá supongo puedo salirme y y esperar a que crezca si no me equivoco a ver vamos a 1 ay si puede ay yo esperando que como bestia idiota a ver vamos a otra modalidad oportunidad menos 2 monedas ay es que necesito ah vamos a probar esta la rueda de la fortuna dame 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 más 3 más 3 más 3 por favor si que genial que genial ahora vamos a ver con este ah más 10 uuuh dios santo que suerte uuuh otra de 4 otra de 4 que no pierda 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 uuuh nooo no importa otra 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 uuuh ya nooo ya ok perdí perdí ya no mas no more no more pues bueno esa es como la moneda de la suerte no y ahora tengo que jugar castillo jugar pues vamos a darle jugar buscando partida a ver quien se me acaba la batería en serio tan rápido se me acaba la batería a mi siempre ok voy a pelear contra un ruso un ruso yo tengo la maldita suerte de pelear con los rusos uy hasta allá creo que mi arma no llega hasta allá recarga no llega hasta allá mi arma porque no llega hasta allá mi arma pues romper estos de aquí que va a ver el ruso no esta haciendo nada a parecer o esta esperando a que yo yo vaya a tratar de ganar y ya después me arrebase yo que se algo asi por el estilo ta 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 o no se si es inteligencia artificial esta cosa porque no esta haciendo nada que le pasa a este tipo es inteligencia artificial seguro que es inteligencia artificial porque esto no es normal sabes estar aquí disparando a lo bestia a lo victoria ves que 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 me rindo se rinde se la haciendo infeliz se rinde te gustaría valorar no no quiero valorar ahorita eso es para después cuando ya no estoy grabando ahorita tengo que grabar y sacar las mejores partidas jugar vamos a Egipto al modo Egipto buscando partida voy a probar mas o menos como esta el juego mankel mankel mancael mancael como el manco del manca uy 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 esto se ve mas facil digo mas complicado uy este si es bueno este si es bueno este tipo si es bueno no y me salgo go go 3 go 3 vale vamos a go 3 me digan los mensajes y maldita silla no puedo jugar bien porque me llegan mensajes a disparar 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 supongo que es lo único que tienes que hacer en este juego disparar a lo bestia ser el mas agil pero yo no siento que mis concursantes sean digo mis competidores sean así digan wow que padres jugadores no los mejores del mundo creo que siento hasta siento que son inteligencia artificial porque no disparan nada con nombres reales por asi decirlo inteligencia artificial pero bueno una cosa esta mira yo llevo 23 ya apenas llevo 3 unos cuantos segundos fuego 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 recarga fuego es que si a la tierra es muy facil sabes el esta disparandola a la piedra no se porque si a la tierra es mas facil ves hasta gané monedas ya tengo 25 monedas por dios esperamos a ver si nos da revancha creo que no me va la revancha se va a rendir echemos otra partida genial primero que se anima a echar otra partida super uy que padre mira aquí hay un bloques que es lo que me dan si destruyo esto eh es mi pregunta ah una moneda me dan una moneda si destruyo esa cosa bien fuego 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 a matar no se me gustan a mi los shooters pero yo tenia otro concepto de este juego esperaba que fuera un shooter multiplayer pero para matar a personas no un shooter de para dispararle a bloques que no se mueven y competir por quien destruye mas bloques super kawais no no se no me esperaba esto pero bueno el video ya esta y no puedo desperdiciarlo asi que vamos a ver creo que ya ganó no me desconecte me desconecte ay y tengo una suerte porque ya me di cuenta que este juego tiene mucha propaganda es un muy malo 100% los niveles como desbloqueo estos niveles es mi pregunta del millon creo que tengo que ser nivel diferente o o que es lo que tengo que hacer romper cajas no creo que sea romper cajas o si es que no se como funciona esto si alguien me explica como funciona esto pues ya se los agradeceré mucho por cierto quiero verla ay ya crecio lol me dio moneda desde cuando salen monedas de una planta de una zanahoria era una zanahoria por dios juro por dios que era una zanahoria no se que cosa pero la destruye como consigo mas dios mio ahora no tengo como conseguir mas que si no me equivoco eh oportunidad aqui con esto uy 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 vamos a si 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 porque esto es de buenas vamos a probar este que dice menos 30 para terminar ya el video chicos y pues a ver si nos sale una buena racha vale 5 4 3 2 1 vamos a ver malgaste 30 monedas asi que fuego nooo 20 monedas que vergüenza deshonra desgracia y ahora no sale nada otras menos 4 por qué por qué por qué me quiero malgaste todas mis monedas ay sufrir nooo por qué ok y bueno chicos hasta aquí lo voy a dejar parece que no tengo suerte pum no no tengo suerte se me acabo mi suerte del inicio y bueno si les ha gustado dejen su like comenten díganme que tal y pues nos vemos hasta el próximo video ya saben aquí esperamos 07 me despido hasta la próxima adios 3 monedas wow no пятis tamo así como los salinos no mas photographer